¿Creen que en el cielo haya racismo? ¿Creen que en el cielo haya racismo, clasismo? ¿Ustedes creen que en el cielo haya clasismo, racismo? No sería el cielo, sería la tierra. Muchos creen que en el cielo nos van a dar nuestra correspondiente arpa, que vamos a andar así. Eso no es el cielo, el cielo es un lugar donde no va a haber clasismo, no va a haber racismo, no va a haber injusticia, donde va a haber prosperidad absoluta. Un negrito había muerto y se sentía temeroso de que lo fueran a discriminar en el cielo. El ángel lo recibe y le dice, tu nombre. Responde, Leonardo DiCaprio. El ángel se queda, así medio incrédulo. Tu nombre. Le dice, Leonardo DiCaprio con firmeza. Confundido, el ángel le marca a San Pedro. Oiga jefe, con todo respeto. Sáqueme de dudas. ¿El Titanic se hundió o se quemó? ¿Alguien que se sienta discriminado aquí por Dios? ¿Alguien a quien Dios no le haya contestado una oración? Como que sentí que me despreció. ¿Alguien que tenga dudas de Dios? ¿Dudas de Dios? ¿Dudas de Dios? Dios mío, hoy vieron ángeles, no pecadores como yo. No sé qué voy a hablarles, ya todos lo saben. No tienen preguntas, no tienen dudas. Cerremos con una oración que ya nos toca regresar al cielo. Para personas como yo que tenemos dudas y tenemos preguntas. Yo tengo muchas preguntas que hacerle a Dios. Por ejemplo, ustedes no tienen preguntas. Yo tengo muchas. Tengo esta pregunta. ¿Por qué un Dios de amor permite el dolor? ¿Por qué un Dios de amor permite el dolor? Otra que tengo y que la tengo ya anotada junto a otras más que le haré a Dios en su momento. Es esta. ¿Por qué Jesús dudó? ¿Por qué Jesús dudó? Se supone que Jesús estuvo con el Padre antes que el mundo fuese creado. Sé que también era humano y tal vez en su humanidad dudó. Pero también era Dios. Y en su divinidad, Él detuvo a la tormenta, caminó sobre el mar, hasta voló como Superman. Y no entiendo. ¿Por qué? ¿Sí saben verdad que Jesús dudó? ¿Cuántos saben que Jesús dudó? Para ustedes que no dudan. Jesús dudó. Ya tengo más confianza yo de dudar y de hacer preguntas. Cuando supe que Jesús dudó, dije Señor, ¿por qué me dejaste tanto tiempo sin conocer este pasaje? Quiero leerles de hecho para que no duden. Este pasaje que se encuentra en Mateo, capítulo, Mateo, capítulo, en su capítulo 27. Es la vez, quiero leerles la vez, la escritura lo relata, la vez que Jesús dudó. Dice Mateo 27, aquel día desde el mediodía hasta las tres de la tarde, la tierra se sumió en oscuridad. Del tiempo en que Jesús fue crucificado hasta las tres, lo crucificaron a las doce, hasta las tres la tierra se sumió en oscuridad. A las tres de la tarde, Jesús gritó, Jesús gritó y fue un clamor de Dios. Jesús gritó, Elí, Elí, Lama Sabactani, que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántos tienen necesidad de gritar? Ya sé que lo hacen al cónyuge, a los hijos de la semana, pero no les basta. Siento que necesito gritar de alguien más, bueno, al policía, al maestro. Bueno, pueden hacerlo hoy sin culpa. ¿Qué es para si gritamos? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántos están listos para hacerlo? ¿Bien? Para los que tienen dudas solamente, porque los demás los veo así como que yo me porto muy bien, pastor. Una, dos, tres. Se ve que ustedes no dudan, Dios mío, ¿cómo les cuesta eso de decirle a Dios? ¿Dónde estás? Señor, ¿por qué está pasando esto? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es cuando tú estás con muchas dudas que le hablas así a Dios. Es cuando tú no sabes ni por dónde que tú haces esas preguntas. Y el nombre de nuestra serie es, quiero creer, pero, quiero creer, pero. Y hablamos de un creer real, porque todos dicen creer en Dios, pero nada más no le obedecen, de modo que no sé si realmente crean. Hablamos de un creer real. Quiero creer, pero, y el primer capítulo de esta serie lleva este título. Quiero creer, pero me siento abandonado por Dios. Quiero creer, pero me siento abandonado por Dios. La palabra gritó en el griego expresa rechazo. Jesús, imagínense si la duda, la decepción, el desprecio duelen. La ausencia, la carencia, la indiferencia duelen. Imagínense todo eso junto y un poquito más cuando viene del Dios mismo. Imagínense cómo se sintió Jesús, siendo rechazado, abandonado, excluido, dejado por su propio Padre. Imagínense. Yo creo que no nos podemos imaginar, ¿verdad? Yo creo que no tengo idea de cómo se sintió Jesús. Pero sé un poquito de cómo se sintió Jesús cuando me rechazaron, cuando intenté cambiar esto, cuando me mintieron. Sé cómo se siente cuando alguien más dijo que iba a estar conmigo y no lo estuvo y cuando más lo necesité, se fue. No sé cómo se sintió Jesús, pero sé lo que se siente el rechazo de un hijo, de un cónyuge, de un padre, de una madre. No sé cómo se sintió Jesús, no sé cómo se sintió, pero sé cómo se siente el abandono. Cuando no tienes más esperanza, cuando ya no quieres creer, cuando te pesa levantarte un domingo para ir a la iglesia, cuando te duermes al querer abrir su palabra y escuchar su voz. Sé lo que se siente que te abandonen cuando ya no quieres vivir más. Y prefieres perderte en alguna droga o en algo que pueda con tu duda y decepción. Cuando estuve en la cárcel y después tuve que estar bajo fianza por meses y años y que en mi trabajo me dijeran no entiendo cómo es que aguantas tanto estrés, el de saber que tal vez tengas que regresar a la cárcel. Cuando estuve en la cárcel yo pensaba que ya no iba a salir, yo pensaba que ahí me iba a quedar. Abandonado, rechazado. ¿Cómo saber que Dios está conmigo? ¿Cómo saber que Dios está conmigo? ¿Cómo saber? ¿Cómo sé que Dios está conmigo? Y quiero brevemente dejarles cuatro recordatorios para cuando ustedes piensen, sientan, crean que Dios los ha abandonado. La primera cosa que quiero compartirles es que más que cuidar lo que tienes o lo que quieres, quiero que cuides tu corazón. Cuatro recordatorios para que cuando llegue ese momento de que sientas que te han abandonado, puedas. Cuando Jesús preguntó, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Jesús abandonó al Padre? ¿Qué hizo Jesús? Y es lo que quiero hoy compartirles, lo que hizo Jesús cuando preguntó, Padre, Padre, ¿por qué? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quiero que veamos qué fue lo que hizo Jesús. Y quiero compartirles cuatro, cuatro recordatorios para cuando nos sintamos abandonados. La primera cosa es cuida el corazón que Dios te ha dado más que las cosas que tienes o quieres. Cuando las cuentas no te cuadran, Cuando el salario parece que es cada vez menor, cuando esa promoción no te llega, tú te sientes abandonado. Y vean lo que nos dice Hebreos, el autor de Hebreos. Hoy quiero compartirles varios pasajes de Hebreos. ¿Está bien? ¿Puedo? Me encanta Hebreos. Dice Hebreos, sea el carácter de ustedes sin avaricia. Contentos con lo que tienen, porque Él mismo, Dios mismo ha dicho, Nunca te dejaré, nunca te dejaré, ni te desampararé, nunca te dejaré, ni te desampararé. Uno cree que cuando uno estudia en una buena universidad y cuando estudia una buena carrera como es la de economía, Uno cree que graduándose las empresas van a correr a uno, te van a ir a buscar, quiero que trabajes conmigo. Uno cree eso, pero me gradué de economía y pasaron meses y meses sin que yo tuviera un trabajo. Yo le decía, Señor, tantos años de estudio y desveladas para terminar trabajando de maestro en la universidad. Si hay aquí algún maestro, que no se ofenda, no se ofendan, pero sí me decían, Estudiaste en esta escuela tan prestigiada y economía para ahora ser maestro en la universidad. No se ofendan, no se ofendan, maestros, pero sí me decían. Tanto esfuerzo de mis padres, tanto esfuerzo mío, tanto esfuerzo de la humanidad, Tanto esfuerzo para que yo no tuviera un trabajo. Yo le decía, Señor, si estás molesto conmigo porque me sigue gustando, todavía me gusta pecar, pues dime. Pero por favor, Señor, dame un trabajo. Recuerdo, mis amigos, llegué hasta el punto, en aquel tiempo conocí a unos veladores que trabajaban en una transnacional, que trabajaban un día y descansaban tres y que ganaban bastante bien. Fui a pedir trabajo hasta de velador, porque de economista nada más no había trabajo. Llegué hasta ese punto, pedir trabajo de velador. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a cambiar mi situación? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué, Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Y pude, pude, pude haberme, pude haberme dejado llevar por mi dolor y desviarme en cualquier otra cosa que pudiera aliviar ese dolor. Pero, Señor, pude haber huido de Dios, pude haber corrido de Dios, pero dije, pues voy a servir a Dios mientras, voy a ponerme a servir a Dios, voy a ocupar el lugar que Él tiene para mí. Y lo hice, estuve sirviendo a Dios en ese tiempo y en un tiempo el Señor me dio un trabajo de economista en la Secretaría de Hacienda. No fue el Secretario de Hacienda, yo sé, pero dije, Señor, está bien, para comenzar, está bien, gracias, Señor, por ese trabajo. Me dio un trabajo. Pero, tal vez hoy te sientas abandonado porque como que no te alcanza. Ve lo que dice Hebreos. De manera que decimos, confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¿Será que a veces nos sentimos abandonados? ¿Porque dependemos más de otros que de Dios? Tal vez otros nos hayan abandonado, pero Dios nunca te va a abandonar. Y tal vez tú te sientas abandonado porque estás más enfocado en la ausencia de otros que en la presencia de Dios. Y eso es cuidar más de las cosas que tienes o quieres que del corazón que Dios te ha dado. De modo que, muchas veces, yo creo que en tu vida y en mi vida, vamos a preguntarnos, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando mi padre decayó tanto, cuando tanto es que le gustaba caminar. Padre, padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué es que se me habría tan seguido la espalda baja, Señor? Ya no entiendo. A cada rato se me anda descomponiendo. Señor, ¿por qué, por qué, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando mi hija se fracturó, tuve una fractura triple en su codo. ¿Por qué? Dios mío, Dios mío, ¿por qué? Uno cree que Dios nos ha abandonado. Y hay una escritura en Hebreos, Cada vez que la leo me inspira a no sentirme así, dice Hebreos, Nuestro sumo sacerdote, está hablando de Jesús, entiende nuestras debilidades. Porque Él mismo experimentó nuestras tentaciones. Si bien es cierto que nunca cometió pecado. Tenemos un sumo sacerdote que nos entiende. Él fue tentado, Él fue probado, a Él también le fallaron, Tampoco le pagaban, tampoco le aumentaban el salario. Jesús pasó por todas y más de las pruebas que tú y yo estamos pasando, Pero Él no pecó, Él no abandonó. Dice, dice el autor de Hebreos, acerquémonos, acerquémonos pues, No nos alejemos, no alejémonos, no, acerquémonos. Porque cuando nos sentimos abandonados, tendemos a alejarnos, Cuando es acercarnos, acerquémonos pues, Confiadamente al trono del Dios de amor. Vean esto, para encontrar allí misericordia y gracia en el momento que más lo necesitamos. Cuando me hice estas preguntas, saben, no obtuve respuestas. Lo que sí obtuve fue gracia, lo que sí obtuve fue misericordia. Y eso, mis amigos, no cambió mi circunstancia. ¿Saben qué cambió? Mi corazón. Y ese fue el milagro. El milagro no fue que haya cambiado mi circunstancia. El milagro fue que cambió mi corazón. Y eso fue mucho mejor. Una persona hace algún tiempo, se acercó conmigo, Pastor, ayúdeme a orar, porque tengo muchas deudas. Y ya no sé qué hacer con tantas deudas. Yo no sé si me quería pedir prestado o quería que le devolviera el diezmo, nada más de una vez. No sé si lo hizo por estrategia. Yo creo que el milagro que él necesitaba era llevar un presupuesto. ¿Saben por qué? Yo no entendía por qué él quería que oráramos por eso cuando él me decía que de su salario la mitad lo dedicaba a pagar su depa. Yo le decía, oye, el milagro es que lleves un presupuesto. No, pero el cuate quería su depa en condominio. Cuando lo máximo a pagar por una renta es un 25%, 20 a 25% y él estaba pagando el 50% de su ingreso en una renta y pedía por un milagro. Pero Dios, ¿por qué me has abandonado? Se me hace que yo te abandone primero haciendo y deshaciendo con mis finanzas. Acerquémonos a Dios, pero no queremos que allá donde estamos, allá donde seguimos y queremos, allá Dios nos conteste. Que, que, ¿cómo saber que Dios está contigo? ¿Cómo saber, sabes, cómo lo sé, cómo conocer el corazón de Dios, cómo saber, cómo conocer el corazón de Dios? ¿Por quién es Jesús y lo que ha hecho por ti y por mí? En eso yo sé que Dios está conmigo, porque él siendo Dios se hizo un ser humano. Y como ser humano padeció y fue probado en todo y sin pecado. Yo sé que Dios está conmigo, porque él se hizo un hombre y siendo un hombre fue probado en todo y sin pecado. Díganme, ¿qué es más difícil? ¿Qué es más difícil? Que tú seas rico y te vuelvas pobre o que seas pobre y te vuelvas rico. ¿Qué es más difícil? Eso es más difícil. Es más difícil que siendo rico te vuelvas pobre. Es mucho más difícil. Ahora imagínate el dueño de todo el universo que literal se fue de todo a nada por ti y por mí. Que siendo el creador se hizo una criatura y fue por ti y por mí para que tú y yo creamos que él está con nosotros. Que él está conmigo, que él está contigo. De modo que quiero hoy animarte. Si tú no ves la mano de Dios, si tú no ves ni por dónde, no sabes ni por dónde. Si tú no ves la mano de Dios, quiero invitarte a que confíes en su corazón. Cuando no veas la mano de Dios, cuando no veas su mano, quiero que confíes en su corazón. No entiendo qué es lo que está pasando, no veo que intervengas, no me estás ayudando, pero creo que eres bueno, creo que estás por mí y lo creo por lo que hiciste en Cristo. En su obra, vida, muerte y resurrección, lo creo, lo creo, lo creo. El problema es que la mayoría de nosotros depende más de sus circunstancias para creer que de Cristo, que en Él todo se ha cumplido. De modo que cuida el corazón que Dios te ha dado más que las cosas que tienes o quieres. Entonces, primer recordatorio, segundo recordatorio, cuando no veas la mano de Dios, confía en el corazón de Dios para ti. Y tercero, no preguntes por qué, pregunta. A mí me, yo soy como un niño, a mí me encanta hacer preguntas y por qué, por qué, no y por qué. Y siempre he estado haciendo preguntas. Pero hay que, yo creo que algo que me ha enseñado el dolor, de las cosas que más aprecio que el dolor me ha enseñado, es que el dolor me ha enseñado a hacer mejores preguntas. Porque a veces mis preguntas más bien eran exigencias y más bien, como la persona, conocen personas que llegas, llegas a casa y te dicen, ya llegaste. ¿Conocen personas? ¿Cuántos conocen? No, soy un holograma. Crees que soy yo, pero no soy yo. Estoy mintiendo. A veces hacemos preguntas a Dios así como que, next. No es que Dios no nos conteste, o Dios nos haya abandonado, o Dios no quiera saber de nosotros. Pero hacemos cada pregunta. Y algo que me ha enseñado el dolor es hacer mejores preguntas. Preguntas entendidas, no resentidas. Porque a veces mis preguntas son resentidas. Entendidas. De modo que, quiero que cuando te estés pasando por eso que no entiendes, y cuando estás atravesando por esa situación que tanto te atormenta, por eso que no cambia, quiero que en lugar de preguntarte, ¿pero por qué Dios? Quiero que te preguntes, ¿para qué Dios? Vean esto, en Hebreos, está increíble. Dice Hebreos, mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Está hablando en específico de la crucifixión. Antes de que Jesús fuera crucificado, Él oró lágrimas de sangre, sudó gotas de sangre, más bien fueron gotas de sangre, no lágrimas de sangre, aunque no sé también, puede ser. Antes de que fuera crucificado, Jesús pidió que no lo fueran a crucificar. Y Él oró con gran clamor y lágrimas. Y Dios, vean esto, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia, por la gran reverencia que Jesús le tenía. Y vean esto, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Tal vez estemos sufriendo por cosas que hicimos o cosas que hagamos, pero ¿cuántos sufrirían por hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos sufrirían? Estoy sufriendo por lo que hice, es que soy un tonto o por lo que voy a hacer, pero ¿cuántos sufrirían por hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos? No, Señor, mejor ahí le paramos, yo mejor... Esto no vende, no te dicen eso en las iglesias, o no te lo dicen en el coaching, de que tienes que sufrirle, no. Aquí te dicen que vive tus sueños y haz lo que quieras, y sé tú. Pero vean, si Jesús sufrió, y aquí el sentido de sufrir no es que estuvo en penitencia y yo soy culpable, no es un tipo de masoquismo. Aquí el sufrir significa el que tú y yo nos concentremos, que tú y yo prioricemos lo que es más importante. Eso significa sufrir. Tengo que hacer muchas cosas, pero voy a sufrir al hacer lo más importante. Sufrir significa enfocarte. Ese es el sentido original. Jesús se enfocó en su llamado, Jesús se enfocó en la cruz, Jesús se enfocó en salvar a la humanidad. Él podía haber escrito un libro, Él pudo haber salido de tour, Él podía seguir haciendo campañas de milagros, Él pudo haber hecho mil cosas, pero Él se limitó, Él sufrió viendo a la cruz. Jesús, de este modo Dios, vean esto, de este modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Habrá algo que Dios te quiera enseñar en esto que tú no entiendes? ¿En esta prueba que estás pasando? ¿En estas dudas que tienes? ¿En esta etapa de tu vida? ¿Habrá algo que Dios te quiera enseñar? ¿Habrá algo que Dios quiera cambiar en tu carácter? ¿Habrá ídolos que necesites derribar de tu corazón en este momento en tu vida? Él aprendió la obediencia si Jesús, mis amigos, si Jesús tuvo que aprender, si Jesús, el mismo Jesús, el Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios tuvo que aprender, aquí es un humilde servidor, ¿qué onda? ¿Que no quiere aprenderle? No, es que yo ya lo sé y a mí no me digas, yo sé cómo le hago y yo no tengo dudas, yo no hago preguntas porque yo aquí todo lo tengo bajo control, así no vas a aprender nunca, así no vas a aprender. Si Jesús tuvo que aprender mediante el sufrimiento, ¿qué moños tú y yo nos vamos a estar poniendo? No, hombre, es que es muy tarde a las doce del día el domingo. Es muy tarde. No, hombre, ¿qué le voy a dar yo? Si Jesús, el perfecto Hijo de Dios, sufrió para aprender obediencia, yo que no quiero aprender, tres recordatorios, cuida más el corazón que Dios te ha dado que las cosas que tienes o quieres. Cuando no veas la mano de Dios, confía en el corazón de Dios y no es por qué, sino para qué. Si no hubieras, mis amigos, si no hubieras sido por esa etapa en mi vida, en donde fue un capítulo oscuro, triste, desolador, en donde las peores cosas que había en mí salieron. Me recuerdo cuando me quejé con Dios porque me habían dicho en el juzgado de que no habían aceptado mi petición y que iban a alargar el proceso. Recuerdo cómo me quejé y cómo ahí dije de cosas con Dios, Dios, pero por qué mira a tu siervo y Señor recuerda cuántos años te he servido y por qué a mí Señor y Señor yo iba a la iglesia y cantaba y te servía y hasta cuando trabajé de jardinero hasta mis diezmos primicias y ofrendas te di acaso eso no cuenta ni poquito Señor pero por qué pero por qué y detrás de esa etapa oscura de ese capítulo oscuro mis amigos si no hubiera sido por ese capítulo oscuro en mi vida hoy yo no creería lo que creo yo no creería hoy todo lo que yo hoy creo si alguien tiene dudas aquí o si alguien va a tener dudas aquí ¿saben quién va a ser? yo voy a ser la persona que más dudas tiene porque detrás mis amigos la fe no es la ausencia de dudas la fe son las dudas que procesamos la fe son las dudas que procesamos con Dios si tú y yo no procesamos las dudas tú y yo nos perderemos de una increíble fe de una confianza increíble en Dios de modo que por último quiero compartirles esta cuarta cosa un cuarto recordatorio cuando te sientas abandonado quiero creer pero me siento abandonado por Dios Dios hace su obra en nosotros cuando nosotros descansamos en Él ¿quieren saber cómo terminó la historia de Jesús en la cruz? Señor Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿quieren saber por qué Jesús preguntó a Dios por qué me has abandonado? ¿acaso Jesús lo iba a abandonar? ¿qué hizo Jesús? ¿abandonó a Dios? Jesús abandonó a Dios ¿saben qué hizo Jesús? Jesús se abandonó a Dios todito completamente vean esto después Jesús gritó Padre Padre encomiendo mi espíritu en tus manos Padre encomiendo mi espíritu en tus manos y con esas palabras dio su último suspiro se rindió se dio se entregó Padre en tus manos encomiendo mi espíritu después Jesús cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido adoró a Dios y dijo este hombre era inocente de verdad este hombre era inocente ¿qué hacemos cuando tenemos preguntas? y en especial tengo una carga por los padres padres sus hijos van a hacer preguntas y saben en especial quiero hablar a los padres cristianos porque he visto repetidas veces como hijos que crecieron en la iglesia una vez que llegan a ser jóvenes vez tras vez lo he visto he visto como hijos que crecieron en la iglesia una vez que son jóvenes ¿saben qué hacen? ¿saben qué hacen? se van de la iglesia lo he visto vez tras vez jóvenes que crecieron en la iglesia una vez que llegan a ser jóvenes se van de la iglesia y saben no fue porque sus padres no les hayan dado razones para creer les dieron razones de más pero sus hijos no vieron esas razones ¿saben qué vieron? vieron sus reacciones ellos estaban preguntando porque querían tener una fe propia tú tienes tu fe pero yo quiero tener mi fe propia y te estoy preguntando cómo creer y saben qué hicimos muchos en lugar de darles confianza en lugar de que vieran nuestras reacciones les dimos nuestras razones y hoy esos hijos no están en la iglesia no les interesa a Dios no es porque Dios no exista sino porque dicen para ser como mis padres que tanto iban a la iglesia y ven sus reacciones ve como son ¿para eso quieres que vaya a la iglesia? mejor no voy si tú te vas a dormir ¿para qué voy yo? padres ¿cómo le estás respondiendo a tus hijos? ¿con razones? ellos también tus reacciones Jesús preguntó a su padre padre ¿por qué me has abandonado? y no resistió no se peleó se dio padre en tus manos encomiendo mi espíritu se rindió puedes preguntarte ¿de qué sirvió el dolor de Jesús? Jesús usó su dolor para despertar en nosotros para despertarnos para Dios ¿sabes algo? ¿sabes algo que agradezco al dolor? el dolor ha sido mi mejor maestro porque el dolor me ha traído a Dios de las cosas que más agradezco al dolor es que me despertó mis amigos si no hubiera sido por el dolor yo tal vez ahorita estaría dormido seguiría dormido seguiría pensando en mis seguiría teniendo mis supuestos y mis creencias y mis razones que todo eso no sirve para nada en las crisis y en los problemas es que yo creía ¿cuál? eran meras suposiciones tú no creías tú suponías porque en lugar de usar el dolor el dolor nos usó si hoy estás tú pasando por cosas que no entiendes y es el dolor te está llevando a dormirte a a cerrarte de Dios y ahora estás más irascible y ahora ahora estás por costumbre y ahora las cosas las haces por obligación y estás cansado y estás harto yo quiero invitarte a que te acerques a Dios y hagas preguntas preguntas reales yo creo que el mejor lugar para hacer preguntas debe ser nuestra casa mis amigos el mejor lugar el lugar más seguro para que nuestros hijos hagan preguntas para que las personas hagan preguntas para que las personas tengan dudas para que tú y yo hagamos preguntas y mostremos nuestras dudas el mejor lugar el lugar más seguro debiera de ser la casa y debiera de ser la iglesia pero en la iglesia que hacemos porque lo digo yo y así se hace pura gente sin procesar su dolor pura gente cerrada en su dolor que no quieren que otros pregunten que no quieren que otros duden el mejor lugar debiera ser nuestras casas la iglesia la iglesia ¿qué les parece si oramos? ¿qué les parece si cuatro cosas quiero que tengas presente si tú te sientes abandonado por Dios si sientes que ya no tiene caso esto de la iglesia y cuando oras aprovechas para soñar pero soñar despierto y estás pensando en mil otras cosas menos en orar cada vez que quieres orar te pierdes y ya me fui de nuevo ya estoy pensando en cómo lo tengo que hacer y en la lista del mandado pero ¿por qué me siento así? porque ¿por qué has olvidado estas cuatro cosas? quiero que recuerdes cuatro cosas cuando te sientas abandonado por Dios cuida más el corazón que Dios te ha dado que las cosas que tienes o quieres cuando no veas su mano confía en su corazón no es porque es para qué y Dios obra en nosotros cuando nosotros descansamos en Él si tú hoy estás resistiendo a Dios si tú hoy estás luchando con Dios y estás viendo porque las cosas sean como quieres y estás viendo porque no te vuelvan a hacer esto que te hicieron y a la defensiva y luchando inquieto incómodo quiero que hoy vengas al Señor y descanses en Él ven al Señor ven al Señor ven confiadamente ven confiadamente rinde tu corazón a Él rinde cuando tú eres a Él Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Tú conoces nuestra desesperación Tú conoces nuestro dolor pero gracias que en esta encrucijada finalmente me detuviste gracias por tantas dudas porque en cada una de ellas me detienes y es lo que es lo que creo necesito más detenerme detenerme para entonces recibir detenerme para entonces escuchar detenerme para entonces preguntar cuál es tu voluntad a dónde quieres que vaya cómo quieres que sea qué cosas necesitas tratar con mi corazón en qué cosas te resisto en qué cosas te he negado te pido Señor en el nombre de Jesús por cada uno de nosotros te pido por cada uno de nosotros Señor que podamos recibir esa gracia que es suficiente esa misericordia que es suficiente para hacernos cambiar la circunstancia que más necesitamos cambiar que es nuestro corazón porque cuando cambia nuestro corazón tú cambias nuestras circunstancias aunque estas puedan decirnos que tú nos has abandonado en el nombre en el nombre de Cristo Jesús Amén pueden darle un aplauso a aquel que no nos abandona muchísimas gracias